Saludo a los colegas amigos del panel y a los participantes en este espacio de difusión de los programas de posgrado en economía social de nuestro país. Cuando en 1994 se crearon la Universidad Nacional de General Sarmiento y el Instituto del Conurbano, el mandato de la naciente universidad era que los docentes tenían que ser también investigadores y acompañar los procesos del territorio del que venían la mayoría de nuestros alumnos. En ese caso, en el caso del ICO, nuestro primer proyecto de investigación en acción estuvo dirigido a las organizaciones de la economía popular en la zona. Pronto esta actividad nos demandó más investigadores docentes de los que teníamos y decidimos multiplicarnos, formando no solo profesionales, sino formadores de formadores para las organizaciones sociales e investigadores orientados a difundir y desarrollar el campo de la economía social como teoría y práctica desde el Estado y la sociedad civil. Es en esa línea que en el año 2002 decidimos ofrecer una maestría en economía social. Buscamos ejemplos de programas de posgrado en ese campo en países de América Latina y España y no encontramos ninguno, salvo unos pocos especializados en cooperativismo, una forma histórica fundamental de organización de la economía social. Como para nosotros la economía social era mucho más amplia, tuvimos que inventar nuestro propio programa. Se conformó así un proyecto de economía social de investigación, docencia y acción con la MAES en el centro, con alcance latinoamericano y un fuerte componente teórico y de sistematización de experiencias, siempre en un marco de pensamiento crítico de la teoría económica hegemónica que intenta justificar el proyecto neoliberal. Creo que además de fundamentar que la teoría económica debe ser multidimensional y no puede reducirse en la teoría del sistema de mercados, hemos contribuido desde el inicio con la introducción y desarrollo del concepto de economía popular propio de la sociedad de América Latina que ha sido retomado por autores europeos. Una economía popular que consideramos tiene un gran potencial para la resolución de problemas sociales de las mayorías y para la transformación de la economía nacional en tanto desarrollo y relaciones solidarias. Fuimos organizadores de la Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria y de la revista Otra Economía, cuyo consejo editorial es ahora compartido con la RUES desde el 2018 y es publicación de referencia del Comité Académico PROCOAS de la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo desde el año 2020 y que constituye un escenario de diálogo de alcance latinoamericano. Hemos publicado una colección de 21 volúmenes sobre estudios de economía social, algunos de los cuales fueron tesis de la maestría, que están disponibles de manera gratuita en formato digital. En el año 2012 fuimos organizadores con el Instituto Carpolani de la doceava conferencia Carpolani y América Latina que convocó a los principales estudiosos de esa corriente a nivel mundial. Hoy hay en Argentina al menos seis universidades hermanas con programas de posgrado con su propia personalidad, complementarios, ofreciendo una plataforma amplia de formación en economía social que son las que participamos en esta presentación. Y también han surgido programas similares en varios países de América Latina. Con respecto a la estructura de la MAES, rápidamente. La MAES que se realiza en modalidad presencial, salvo en estos primeros trimestres debido a la pandemia, consiste en 19 cursos organizados en siete trimestres con un total de 720 horas. Las materias son rápidamente problemas socioeconómicos contemporáneos, elementos de economía, elementos de antropología económica, acumulación y etapas de las economías capitalistas, que incluye elementos de la macroeconomía social que se ha venido elaborando en el Instituto, economía política del mercado de trabajo, modelos de política social y su relación con la economía social, historia del pensamiento económico occidental desde la perspectiva de la economía social, teoría de la economía social, donde mostramos que la economía social es un objeto multidimensional y el valor y el concepto de la economía social solidaria, de la economía popular, de la economía popular solidaria. Actores y experiencias de la economía social, economía, territorio y sociedad, una materia que sigue los debates contemporáneos del desarrollismo, el feminismo, la decolonialidad y la economía ecológica, que para nosotros son corrientes y movimientos que vemos como convergentes con los planteos críticos de la economía social. Luego siguen los alcances de la economía social en América Latina, de la utopía de los procesos reales, microeconomía social, que es un planteo alternativo a la microeconomía ortodoxa del neoliberalismo, monedas sociales y el financiamiento de la economía popular solidaria, gestión de organizaciones de la economía social, formulación y evaluación de programas y proyectos de la economía social, y tres talleres de tesis con énfasis en el análisis de procesos significativos de desarrollo de actividades de economía social y solidaria en Argentina y otros países de donde provienen nuestros estudiantes. Las clases se imparten los días viernes de 6 a 10 de la noche en la capital federal, en la sede de la CNST, la Confederación de Trabajadores de la Economía de Cooperativas de Trabajo, y los sábados de 9 a 13 en el campus de la universidad. A lo largo de 18 años se fue conformando una planta estable de docentes a la que se incorporaron ocho de nuestros graduados que dictan sus materias enmarcadas en su dominio del amplio campo de la economía social. En cuanto a las condiciones de ingreso, admitimos postulantes de cualquier disciplina que cumplan con los requisitos académicos y profesionales establecidos. Hemos tenido ingenieros, arquitectos, agrónomos, contadores, trabajadores sociales, sociólogos, economistas, antropólogos, historiadores, egresados de profesores universitarios y otros. Y el intercambio entre esas disciplinas ha sido siempre muy rico. Durante el segundo año de la maestría, los estudiantes avanzados pueden articular sus estudios con el Doctorado de Estudios Urbanos o el de Ciencias Sociales, y estamos considerando ahora con el Instituto de Industria hacer lo mismo con el nuevo Doctorado de Economía que comenzó este año. Esto permitirá que a esa altura, o sea, en el segundo año de la maestría, los interesados puedan postularse a becas del Doctorado del CONICET. En cuanto a becas, tenemos acuerdos con el Instituto Nacional, con el INAP, con la Asociación de Trabajadores del Estado, y con la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, por la cual, si ellos postulan a algunos candidatos y los aceptamos, van a tener becas enteras o medias becas, y además unas pocas más que podríamos dar nosotros que dependen de la situación financiera de cada edición. Ya van nueve ediciones, tenemos más de 200 graduados que, como estaba previsto, están en su mayoría ubicados en universidades, en distintos niveles del Estado y en la sociedad civil, contribuyendo a multiplicar espacios de investigación y formación, desde carreras universitarias, diplomaturas, tecnicaturas y bachilleratos, hasta cursos de capacitación. Entre otras cosas, además de investigar y apoyar las políticas públicas y a las organizaciones sociales que impulsan y gestionan procesos de economía social solidaria en Argentina y otros países, quiero destacar que varios de nuestros investigadores participaron activamente durante varios años en la institucionalización de las políticas de economía popular solidaria en Ecuador, de acuerdo al mandato de su nueva constitución, en particular a la propuesta del Buen Vivir, de los pueblos originarios, experiencias que transferimos a los maestrantes. Quiero también agregar, para terminar, que hemos sido categorizados en dos oportunidades, con el nivel A, que es el más alto que otorga la Coneau. En este momento estamos con la convocatoria abierta a la décima edición hasta el 30 de agosto. Iniciamos la cursada en septiembre, que termina en diciembre del 2023. Muchas gracias.